vamos a hacer primero esto de me queda por destruir me parece que aquellas ya están me queda destruir las de allá, creo que eran los de allá arriba, si hay una entrada de una cueva por aquí pero yo no la veo supongo que hay que bajar abajo o algo no sé ah mira, aquí hay un teleport vamos a pillarlo en esta aldea no sé cómo agradecer hola señora Rave ¿qué tal el señor Rave? de momento está descansando pero parece estar de buen humor por suerte lo encontré a tiempo los dos la tenemos si hubieras sabido lo que estabas planeando bueno, digamos que me alegro mucho de que estés bien la gentuza de Rookwood es muy peligrosa prométeme que no te pondrás en peligro tu valentía es de admirar pero correr riesgos innecesarios es no se preocupe señora Rave puedo cuidarme solo sé que puedes gracias de nuevo por todo vale no sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los polvos hola sí, eh vale, aquí hay otra secundaria a ver qué dice este ahora lo que qué desvergüenza discúlpeme señor aunque ya ha robado a casi todos así que ¿quién es el tonto? creo que no sé a qué se refiere pues debes de ser la única persona que no sabe que Catherine huyó con ese ladrón de Victor Rookwood y sus seguidores preferí que se fuera aunque no pensé que volvería a robarme bueno, a robarnos es que sé que ha sido ella ojalá la atrapen y la metan en Azkaban por robar una reliquia muy valiosa aunque sea mi hermana podría echar un vistazo y buscar a la ladrona, señor ¿tú? la gente como nosotros no puede hacer nada este es un trabajo para la señora Singer o una autoridad similar además la ladrona mi hermana solo roba de noche cobarde cuando tú ya estás en la cama jejeje a ver, vas a ver sus productos de paso pues vendemos yo tendría cuidado con mis pertenencias Catherine te robaría hasta las cejas y... debería investigar el asunto del robo para el señor Haggart y en cuanto caiga la noche claro vale, pelos de animales si nos hace falta este venido hay mucha variedad de tienda es lo bueno que tiene el juego también rebelde a ver, vamos a intentar abrir esto mira así al ojo Mora si se abrió se viene no podemos entrar what? oh, no me deja entrar ¿por qué? espérate, espérate yo creo que se ha rayado esto no, no me deja entrar rebelio hay un cofre dentro y no me deja entrar qué fuerte, tío ¿y esta puerta? no deja entrar hay casas bug qué putada ¿y por aquí? no es por la otra puerta pero no no podemos mira, fijaros es como que está está bugueada ahora, ahora corre no que hija de se ha cerrado justo ahora mira, no no podemos no nos dejan ah, vale claro es que estamos en misión se ha activado la misión me cago en sus muertos vuelve a la escena del crimen de Irondale de noche vale, pero claro ahora se ha activado la misión sí que podemos sí, sí que se puede ahora que es de noche debería investigar el asunto del robo para el señor Hagarty vale, a ver ¡rebelo! las pistas a ver ahí hay algo esto, ¿no? un montón de oro debo de ir por el buen camino parece que el ladrón fució más del que podía llevar a ver por allá será por aquí no, no parece y ahí hay otra prueba de Merlin tío está lleno de pruebas de Merlin esto otra vez otra prueba que sorpresa más agradable vale estas son los gostandelaos así ah sí mira allí allí a lo lejos ¡ay! ¡qué cabrón! vale ¿el oro? ¿dónde está? ¡qué cabrón! se esconde el cabrón el difícil es este de ahora lo difícil es enfocar sí hay que enfocar bien el el sí no sé si es muy seguro explorar ahí ¡rebelio! vale aquí debe de ser lo de sí mira lo de los el centauros aquí delante lo que pasa es que ahora estamos con la otra misión que creo que era por aquí ¿no? lo de que se dejó el oro no sé si era por aquí o por ahí arriba es que no lo sé a ver mira sí oro por ahí a ver rebelio si mira es por aquí es por aquí por aquí vale vale debe de ser aquí este campamento vale debe de ser esto vale vamos a por ellos primero a por este que está de cara parece que solo hay dos ¿no? la culpa solo es de Runrock vale ojo explosivo 3 brutal ¿y esto? vale esto es para activar lo de sí la prueba de Merlin creo debe de ser esto ahí abajo reconozco las pruebas de Merlin ah mira por ahí por ahí what y continúan por ahí que fuerte continúan por ahí pero hay más oro aquí aquí hay más oro mira y siguen por allá para ver ¿cómo se hará esta? rebelio sí sí está aquí queda esta queda alguna más rebelio debe de estar escondida la cabrona lo que no sé dónde quizás por aquí detrás no debe parar muy lejos no debe parar muy lejos pues vale era por aquí pero hay que subir seguramente hay que subir por aquí para la prueba por ahí no se puede ir a ver ¿y dónde está? rebelio falta una piedra a ver falta una piedra debe de estar escondida o algo bueno pues yo no veo ah mírala ya sé ya está ya está vale luego está aquí la cueva pero esta cueva lleva a ver uff es grande la cueva o no 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 me deja no me deja pasar me debería de dejar pasar por aquí pero no deja mira es que claro está en la zona del mapa que está bloqueado sí mira es que esta zona del mapa está bloqueada esta por algo no se puede acceder parece ser está como bloqueada no deja pasar no se puede no se puede acceder a la cueva esta esto a lo mejor es continuación de misión de historia para un futuro DLC o algo porque parece que no no se puede acceder más más allá vale hay que ir por aquí hay que seguir por aquí el este a ver a ver a ver quién ha robado al final esto y esto esto qué es otra cueva a ver a ver a ver se puede entrar a esta parece que sí ¿no? a ver ¿y ese ruido? rebelio tiene pinta de ser puzzle ahí, ahí vale hay que subir ahí arriba ¿y esto? porque cambia la pared ojo cambia la mira oh el suelo se eleva al mover eso rebelio ¿lo habéis visto? el suelo se eleva única de cazador tal y la isla se eleva donde lo pongamos se eleva al suelo qué guapo ¿no? no hay nada más no tiene pinta bueno parece que sólo sea esto no hay ningún sitio elevado más no no hay nada más vamos a salir rebelio pero vamos a seguir la misión a ver donde nos ojo con el chucho este pero yo creo que nos va a detectar igual los animales vale este es de este es de reventar ah no es de llevar ¿qué tienes guardado para mí esta vez? a ver esto es de llevar el este necesitamos ¿cómo se llama esto? lo de las me parece lo de las luces tío rebelio creo que sí ojo con esto cabrona salen de de la nada los enemigos salen de la nada han salido han salido de la nada los magos estos a ver no vienen venir vale dejamos esta rebelio por ahora siguen por ahí pero quiero activar quiero activar esta vale ahí hay más y esta ¿dónde está? está abajo rebelio por aquí puedo ir no vale estas están aquí ya pero no hay más tío no hay más luces por aquí a ver vamos a buscarlas no deben de estar muy lejos ¿no? esas piedras han tenido días mejores como no estén dentro donde están los magos que seguramente estén ahí rebelio están ahí ahí hay un de esto no jodas están ahí arriba me cago en todo están ahí arriba pues a ver cómo llego ahí si no es con la escoba no me jodas no puedo ir con el hipogrifo tío con la escoba que diga o sea tengo que ir con el este a ver más rápido no puedo utilizar no no me deja lumos rebelio lumos falta uno a ver dónde está subimos arriba a ver vale ahí no estos son los pilares que hay no veo más luces porque no hay más joder sí que están escondidas ¿no? ¿qué están? ¿aún más arriba? deben de estar donde están estos ¿no? que no se ve nada no, no están ahí no sé no deben de estar arriba entonces rebelio como no sea aquello de allí ¿lo veis allí? es que no no se me ocurre nada he visto luces allí mira aquí a ver falta este aquellas de allí arriba vale a ver bien con la escoba podemos ir genial ahí está lo tenemos la última ahí estamos otra prueba de Berlín vámonos bueno al final de estar tanto rato con los cascos y con las y con las gafas puestas duele ¿sabes? es incómodo tío es pillarle el este el rebelio vale a ver rebelio ¿dónde está la monedas? vale era por aquí vamos a continuar con esta misión es que fijaros si hay monedas mira mira por aquí por aquí ojo hay un seguidor por ahí creo que me han visto pero bueno si me han visto a ver me han visto creo o casi 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 me han visto casi que raro que no te ha rebelio y por aquí ¿no? vale parece que quiere seguir a ver madre mía míralo el adoncelo de irondale míralo el miedo lo que pasa es que claro hay que capturarlo ¿no? captura al ladro vale vamos a capturarlo rápido lo tenemos vamos al ladro mola mucho la fricción me parecen brutales esto de ir capturando animales también tío que guapo también poder meterlos en la sala de los menesteres para criarlos creo que ya está todo ¿no? o sea a ver de lo que se puede recoger de aquí creo que lo tenemos todo ahora que volver a volver ya con la con esta vale espérate porque aquí hay un cofre y ya que estamos aquí lo vamos a lo vamos a revisar jo atuendo y espérate que espérate que aquí hay más cosas hay una bolsa a ver que hay aquí y otro teleport tira pues ya que estamos aquí vamos a cogerlo es un placer verte joven rebel y como no como no para activar prueba prueba de merlín de merlín aquí será que ha sido eso con frío rebelio con frío bombarda rebelio bombarda ¿te asusta luchar? rebelio a ver a ver y te gusta con frío con frío no hay no hay no hay la protege la guardia El engaño de ranjo os ha costado la vida. Me falta... Sí, falta alguna... Me falta alguna piedra. No sé dónde estará. Ah, sí, mira, ya. Está detrás. Ahí, ahí, hay otra. Pues hay muchas aquí. Es verdad que aquí hay baúl. Ojo, me he tomado un identificado. Este puede ser tocho. ¿Esto? ¿Aquí qué hay? No hay nada, ¿no? No hay nada. Puta prueba de... Es que ponen las piedras muy escondidas, ¿eh? Tienes que patear y patear. Mira, aquí hay para farmear. O palo. Ah, mira, que está aquí arriba. Ahora. Es solo, pues, tener vista, ¿no? Esa cosa. Vale. Ya tenemos esta. Bueno, nada. Ya tenemos esta hecha. Vamos a recoger esto también. Lo bueno de hacer las pruebas es eso. Que se supone que haciendo las pruebas de Merlin, la capacidad del inventario aumenta. Vale, nada. Vamos. Vamos, gente, a volver. A hablar con... Con la chica esta. Para la misión. A ver. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Vale. Nuestra madre se revolverá en su tumba. Tengo buenas noticias, señor Jarki. No era la de antes. Vale, era NPC. Sabemos que la ladrón era mi hermana, Katrin. En realidad, el culpable fue un escarbato. ¿Cómo? Ya sabe. Pequeño, peludo, ladrón. Lo seguí hasta su guarida. Katrin era la única que sabía cómo entrar en nuestras casas. ¿Y dónde encontrar nuestros tesoros? Bueno, además de ese pequeño miserable. Si has encontrado la guarida del escarbato, habrás encontrado también mi reliquia. De hecho, así es. Gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Katrin es decepcionante, sin duda. Pero odiaba creer que ella era la culpable. Ahora, gracias a ti, no tendré que hacerlo nunca más. Qué extraño mundo este. Supongo que no se puede enviar a un escarbato a Azkaban. Al menos he recuperado la reliquia. Vale. Hola de nuevo. Eso. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? A ver si puedo vender algo. Qué suerte que hayas pasado por aquí hoy. Esto lo voy a vender, esto no. Todo lo que no sea legendario lo voy a vender. No sé cómo agradecerte que hayas rescatado a Isco. De ahí ser rey. Rebelo. Mira, aquí sí que he podido entrar. Y ahora creo que ya podré entrar. A ver. Supongo que podré entrar aquí, ¿no? ¿Quién habría dicho que nada menos que nada más? Claro, ahora sí que me deja. Al haber completado la misión. Ahí está. Perfecto. Pero a ver, un momento, porque claro. Hola de nuevo. Ahora tenemos otra vez cosas para vender. ¿Qué tiene a la...? A ver. ¿En qué puedo ayudarte? Claro, es que esto lo vamos a vender. Esto es todo basura. Vale, ahora sí. Qué alegría que hayas venido. Listo. Ahora sí, ¿eh? Vamos a ver la siguiente misión. Reúnete con Poppy en la cueva de Dinondale. Era... Bueno, la que estábamos haciendo era la del centauro y la piedra, ¿vale? Pero nos hemos desviado para hacer esta. Que está aquí delante, es verdad. A ver, vamos a ver cómo termina esta. Me interesa ver esta. ¿Revena? Vale, por aquí parece que no haya nada. No hay manera de saber que... Te voy a decir algo, pero no... No lo hemos dejado que acabe. Eh... Vale, ¿y qué? Aquí no hay nada. No parece. Vamos a tirar de escoba. Y bajamos aquí. Y ya está. Directamente. Vale, a ver. Vamos a esperar a Poppy. A ver qué dice. Supongo que esto significa que tuviste suerte en la biblioteca. He tardado horas y me he dejado la vista mirando mapas, pero esta podría ser la cueva de la que habló Doran. Impresionante, sobre todo con la poca información que nos dio. Aún no estoy segura de si es esta, pero parece la más prometedora. Me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita. Parece el lugar perfecto para esconder algo valioso. Quizá me estoy precipitando, pero... ¿Podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa? Llegados a este punto, me sirve cualquier cosa. Vale, un momento. ¿Por qué la gente evita la cueva? ¿Sabes por qué evita la gente esta cueva? En realidad es absurdo. Se dice que la cueva vuelve loca a la gente, pero no he conocido a nadie que haya estado allí y lo pueda confirmar. Así que, o es un rumor, o aquellos que entraron no estaban en condiciones de hablar al salir. Bueno, ya que estamos aquí, podemos explorar. Coincido. Me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo. Vale. De abejas. Entra en el jardín de ópalo. Se llama jardín de ópalo. Vale. A ver el jardín de ópalo como es. Bueno, me lo esperaba diferente. Pero si es como... Un jardín... Un jardín en una cueva, ¿no? Será. Por lo que veo. Los rumores sobre la cueva son ciertos, ¿no? Acción. Rebelo. Ya está. Comprendo. Vale. Un poco que por ahí es para seguir adelante. Aquí tiene que haber... A ver, ya está. Ya está. No hay nada más. Rebelo. Solo hay oro aquí. Bueno. Vale. Podéis por donde hemos entrado, ¿no? Esto es para salir. Vale. Es un poco trambólico esto, ¿eh? El sitio este. Vale. Vamos a bajar. A ver que nos encontramos aquí en el jardín. ¿Cómo no? Bicharracos. Son bastante jodidos, ¿eh? Uf, me ha reventado. Lo podemos reventar. ¿Y esto? Es como el... Me suena... Pero no lo podré, ¿no? Claro, no lo puedo sacar. Es como el símbolo del draghorn. ¿Os acordáis de la última misión? Como que hubiera que poner ahí un draghorn o no sé. ¿Rebelio? Vale. Hay que activar esto. Y necesitamos... Mira, está ahí. Está aquí pasando esto. ¿Lo ves? A ver. Vale, aquí ya hay una. Vale. Vale, tenemos... Vale, tenemos las dos. Vale. De pulso, ¿no? Ponemos de pulso, ¿era? Eso es. De pulso. No, 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 nos deja. Y al contrario. A ver, un momento. Lo hemos girado al máximo. Ah, mirar lo que hace para subir. Claro, claro, claro. Hay que ir rápido. Vale. Claro, claro. Hay que darle al tope para poder subir. Si no, no podemos subir. Y no podemos ir por otro sitio. Hostia, como se ve el fuego, ¿eh? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué has dicho? ¡Repulso! Así debió de comenzar el rumor. ¡Apcio! Dicen que la canción del fupper vuelve loco a todo aquel que la escucha. ¡Rebelio! Lo que pasa es que aquí seguimos adelante. No vamos a subir, tío. Yo creo que habrá que subir primero, ¿eh? Tiene pinta. Y se ha golpeado. Esto no hace nada. Tiene que ser con de pulso. A ver. ¡Corre! No, no. Yo creo que no llegamos, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Eh, eh, eh. Yo creo que tiene que subir más todavía esto, ¿eh? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que tiene que subir todavía más, ¿eh? Ahora. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que empiece a bajar! ¡Ahora sí! Hay que subirlo al máximo. Pero esto será una pieza de equipo... Ah, pues mira, es legendaria. Pero no sé si será buena, ¿eh? Del todo. Bueno. ¡Jo! Aquí hay un cofre. ¡Rebelio! ¡Repulso! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! Si el ópalo está aquí, y los pupper también, quizás lo estén protegiendo. ¡Acción! 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 ¡Por aquí nada! ¡Acción! 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 ¿Por qué no me sorprende? Primero los pupper y ahora es... ¡Lumos! No sé... No se activa. ¿Al momento? Hay que buscar polillas para los expositores. Aquí tenemos una. ¡Rebelio! ¿Y eso? Necesitan ser plantas para quemar. ¡Qué pulso! ¡Vale! ¿Hay que buscarlo que abre? Un momento. ¡Acción! A lo mejor las runas de los muros nos ayudan a encontrar las polillas. Sí, eso es lo que había pensado yo. Pero bueno, a ver esta. ¿Qué hace esta? ¡Ah, mira! Vale. ¿Ahora esta? No ha hecho nada. Y ahora esta. Vale, no, a ver. Esta con... A ver. Vale, esa... A ver, esta hay que juntarla con esta. Vale, a ver. Y ahora esta con esta. Ahí está la otra. Vale, pero falta... A ver, hemos hecho esa combinación. Un momento. Nada, ya están todas, ¿no? Sí, ya está, ya está. Eran solo esas dos. Vale, hemos... Creo que ya está, ¿eh? Si es bajarlo... Listo. Vale. Le vamos a meter aquí esta. Y hay que cogerla de aquí. Y llevarla allí. ¡No! Se ha ido atrás. Se ha ido aquí. Un momento. Vale, a ver. Ahí. ¡Rebel! Vale, aquí hay planta. Aquí hay algo. Oro. A ver. Va, está al máximo ya. Y esto, a ver. ¿Se baja? ¿O se queda? Ah, no. Esta. A ver, a ver. Ahí está. También se puede... Ah, mira. Vale. Y se quedan activadas, ¿no? Listo. Ahí está. Y ahora hay que coger estas. Perfecto. Y meterlas aquí. Y ahora que ya. Ponerla ahí también. Activo. Vale, aquí hay un... enemigo avistado. ¡Bombardo! ¡Cumfre! ¡Divindo! ¡Artio! ¡Protego! ¡Spinus! ¡Peleamos! ¡Combarda! ¡Divindo! ¡Comfre! ¡Divindo! 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 Aquí hay un cofre. Ojo, casi nivel 34. Cuidado. No hay otro camino. Supongo que habrá que ir por aquí, nadando. Me burbujea el agua. Qué extraño. ¿Echamos un vistazo de cerca? Sí, ahora quiero ir. Bufanda del alba de Tartán. Vale, a ver. Nos dejamos. Hemos ido a parar a otro sitio. A ver. Encuentra el ópalo. Rebelio. Por Merlin. De cerca es incluso más bonito. Tiene que estar aquí. Estoy segura. Sí. Con fringo. A ver que... Hay que quemarlo todo. Venga. Hablando lo que hacen los super... ¡Rebelio! Pensé que me alegraría de ver tantos de ellos. No sé. Llevo oyendo en mi tiempo y estoy perdiendo la cabeza. Muy gracioso. Yo pensaba que es la prueba de que los furtivos no han estado aquí. ¡Rebelio! No sé. No sé. Eso significa que les llevamos ventaja. Hay que... Hay que subir por aquí. Mira, está aquí el ópalo. Lo encontramos. Es como mirar directamente a la luna. Sí, brilla mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Si viene... Ah, no. Tenemos que recogerlo. Vale, vale, vale. Vale, hay que hablar con ella. Habla con Poppy. Bien hecho, Poppy. Ha resultado que era la cueva correcta. Está muy bien. Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca si queremos llegar antes a la Snitchet. Deberíamos hacer caso a Doran y traer el ópalo al círculo de piedra. Para quien no lo sepa, la Snitchet es como una Snitch dorada de los partidos de Quidditch de Harry Potter. Pero son... Es lo que había antes como las Snitch doradas, ¿vale? Es lo que había antes. Las Snitchets es como si fuera la pre-evolución o lo otro que utilizaban como Snitch dorada en los partidos de Quidditch. Son como más antiguas y tal. Vale, ya podemos marcharnos. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Como el juego va de una época pasada. Antes de Harry Potter, pues todavía estaban los Snitchets por ahí. Todavía existían. En Harry Potter dejaron de... Creo que dejaron de existir, creo. El círculo de piedra, justo donde Doran decía que estaría. Ahora que estamos aquí, tengo una extraña sensación. Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo. Pero Doran no nos dijo qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo. Dudo que sea peligroso. No creo que Doran nos enviara deliberadamente al peligro. Tienes razón. Supongo que me preocupo por nada. Vamos bajando. Casi hemos llegado al final de este asunto. Vale, hay que ir ahí, ¿eh? ¿Puedo tirar de escoba? Va a ser que no. ¿Cómo está tu abuela, por cierto? No hay quien la pare. Preparó un encantamiento de maullidos y amenazó con hacerse un abrigo con el primer furtivo que pusiera al pie en su puerta. Me siento fatal por ser la razón por la que fueron allí. Seguro que se alegra de que hayas ido a buscar a los Snidgets. Eso es bien. Mi abuela sabe lo importante que es proteger a los que lo necesitan. Dejad el paz, ¿eh? Vale, a ver si no podemos por aquí subir ni nada. Por aquí, ¿no? ¿No? Ahora. Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el ópalo. Aquí. Vale, a ver, colocar. A ver qué sucede. Uh, empieza a brillar esto. Supongo que aquel centauro nos lo habrá dicho bien, ¿no? Los animales se acercan. Ojo, empieza a florecer todo, ¿no? O por donde pasan. Están haciendo como un símbolo, ¿no? ¡Wow! Un ritual de cortejo de Mooncalf. ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena. Aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora. ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile. Y nunca hay dos patrones iguales. Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor. ¡Wow! Esto no tenía ni idea, ¿eh? Cuando le pregunté a mi abuela que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalfs, va a tenerme envidia. ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte. Si no hubiese ido sobre Hywin, no lo habría visto. Fue la noche... La noche que conocí a Hywin, a decir verdad. Al hipogrifo. Al hipogrifo blanco este que tenemos ahora, claro. Me encantaría oír cómo os conocisteis, Hywin, y tú. Encantada de contártelo. Hace cinco años unos furtivos habían capturado a Hywin. Al principio tenían previsto venderla, pero decidieron que preferían matarla. Ganarían más dinero, supongo. Fue el colmo. Liberé a Hywin y huimos. Llevábamos un montón volando cuando vi los Mooncalfs bailando abajo y aterrizamos para verlos. Fue como... un buen augurio. Un signo de que había pasado lo peor. ¿Qué quiere decir que fue el colmo y que lo peor había pasado? Pues que la noche en que liberé a Hywin fue cuando huí del campamento de furtivos donde vivía. Soy de una familia de furtivos. Hostia. Es de una familia de furtivos y es de Hufflepuff y le gustan los animales. O sea, controversia total. Es la excepción de la familia. La salvación. A ver, qué horror. Por Merlin. No sé qué decir, Poppy. No puedo imaginar lo que eso habrá supuesto para ti. Nunca encajé. Pero con la edad cada vez era más obvio. Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella. Basta decir que cuando me fui con Hywin volé directamente a su casa. Qué valor. Me alegra que escaparas. Yo también. Hubo tantas criaturas a las que no podía ayudar cuando era pequeña. Ahora es lo único que quiero hacer. Claro. Por lo que he visto, es exactamente lo que estás haciendo. Me han ayudado bastante. Nunca le había contado esto a nadie. Pero me alegro de haberlo hecho. Está bien tener a alguien con quien hablar. Gracias por contármelo. Deberíamos volver donde Doran. Tendrá que ver el símbolo y quedan furtivos que eliminar. Furtivos siempre va a haber. Se resetean en el mapa. O sea que... Creo que se resetean. Vale, recoge el ópalo. Ya habla con Poppy. ¿Has terminado el dibujo? Casi. Creo que el patrón es un... Pájaro. 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 Al menos es lo que parece. Pájaro. Según el diario, la clave para dar con los Snitchets es la luz de la luna, ¿no? Claro. Eso es. Tenemos que enseñarle esto a Doran. Aunque a saber dónde estará a estas horas. Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien. Vale, podemos marcharnos. Nos vamos cuando quieras. Listo. A ver. Vale, creo que irán ahora... Bueno, estaremos en el castillo, ¿no? A ver. Sí. Vale, habrá que esperar un poco. Uh, casi 32, ¿eh? Supongo que habrá que esperar un poco a que... Bueno, al día siguiente, mejor dicho. Porque es de noche. Supongo que sea al día siguiente ya. Para que se nos active la misión, la siguiente misión que continúa de la que hemos hecho para ir a ver al... Al centauro, ¿no? ¿Y por qué no coges un snitch de ahí dentro y ya? Ya te lo he dicho. Puedo transformar... Vamos a ver las misiones. Eh... Pero me parece que sí, ¿eh? Hará que adelantarle el tiempo, creo yo. ¿Ves? No, no sale. Cruz Chío y la de Nati. Vale, pues vamos a adelantar el tiempo forzadamente. ¿Vale? O sea, vamos a... Darle... No sé si se nos dejará. ¿Vale? Sí, espera aquí para que el día... Vamos a pasarlo manual. De hecho, vamos a... Mira, ¿ves? Poppy. Ya me ha dicho. Ahí está. Vale. Lo que vamos a hacer es, antes que nada, marcar la misión. ¿Vale? Para continuarla. Está en las estrellas. Reúnete con Poppy. Vale, ahora está en el bosque prohibido otra vez. Vamos a... Primero. Ir a la sala de los menesteres. ¿Vale? Sí, sí. Vamos a ir a la sala. Vale. Recogemos las potis y tal. Otra vez. Antes de continuar con la misión. Cogemos también las plantas estas. Identificamos el equipo también, ya que estamos. Tengo mucho equipo que identificar. Habrá que vender también, eh. Pillamos esto. Pillamos esto. Arriba. Habrá que ir arriba también. A... Vamos a poner otra. Ah, sí. Habrá que poner otra aquí. De concentración. A ver esto. Vale. Esto está ya farmeado. A ver esto por aquí. ¿Cómo van? Sí, hay que farmear estas. Aquí también. Listo. Plantas de combate. Ahora sí. Vamos a vender. Vendemos el equipo que no nos sirva. Nos equipamos el bueno. Vale. Ahora, antes de vender, vemos qué equipo podemos equipar. Allá voy. Que sea mejor que lo que tenemos. Aunque, no sé. No creo que haya salido. De nuevo por llevar esas pociones. Yo creo que no, eh. O sí. No. Es que ahora va a estar jodido, eh. Que salga algo mejor que lo que tenemos. Yo creo que va a estar bastante jodido. A ver, esta que da. Mayor daño de magia antigua. Mayor daño de las coles masticadoras chinas. Pues yo creo que me sirve más esta, eh. Capa de la casa de terciopelo. La verdad. Sí. Nos da el mismo ataque. Lo que pasa es que lo que cambia es... Es esto. ¿Vale? Sí. Lo que sí que vamos a hacer es... Ponernos la que nos gusta. Que... A ver, ¿dónde está? Si no recuerdo mal... Era esta, ¿verdad? Era esta, era esta. Me mola mucho esta capa. Es la leche. Y luego activaremos el... El este. Sí. Y ahí por lo demás creo que... Ah, no. La bufanda. Sí. La bufanda nos ha salido... Nada. Es peor, eh. Es peor. Nada. Luego... Lo vamos a vender. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. A ver, sí. Está afuera. Listo. Ahora sí. Vamos a guardarlo manual. Y continuamos con la misión. Listo. Vale. Hay que ir... Al bosque prohibido... A hablar con... Con Nati. Y ver a Doran... Que es el centauro. A ver... Vale. Vale. Vamos a... Tirar de escoba. Si así llegamos antes. Vale. Está aquí delante. Ah, mira. Si están aquí. Están ya aquí. A ver. Desmonta. Y dices que lo hicieron después de colocar el ópalo. ¿Sabes por qué o lo que significa? ¿Tiene que ver con los Snidgets? Una persona puede saber de muchas cosas. Pero de forma totalmente somera. A la velar. Me alegro de verte de nuevo, Doran. ¿Te ha contado Poppy todo lo que pasó? Sí. Y me alegro de ver que habéis vuelto de una pieza. Puse en duda la sensatez de enviaros a un camino que entonces era desconocido en el mejor de los casos. Inmortal en el peor. Sin embargo, la sagacidad de los centauros no es ni personal ni parcial. Los cielos nos informan del avenir y a menudo desconocemos lo que hemos visto hasta que sucede. ¿Sabías que los furtivos querrían matarnos a Poppy y a mí? No lo sabía, joven. Pero tengo que decir que no me sorprendió. Del mismo modo que esperaba nuestro primer encuentro. Supongo que te gustaría empezar por el principio. A Poppy y a mí nos vendría bien. Naturalmente. Suele ser el mejor sitio por el que empezar, ¿no? Hace muchas lunas adiviné una serie de sucesos. Su significado me eludió. Hasta que me has hablado de los Snitchets y los furtivos que los persiguen. Creo que el símbolo creado por el baile de los Moncalves marca el lugar donde se ocultan los Snitchets. Y casualmente creo que conozco el sitio exacto. Continúa. Solo he visto ese símbolo una vez. En una roca en los acantilados del bosque. Hay que darse prisa. Es posible que los Snitchets que han estado ahí durante tantos años ya no estén a salvo. Vale. Si estás en lo cierto sobre ese lugar, debemos dirigirnos hacia allí. Nos vemos allí. No podemos volver a perder a los Snitchets. ¡Rebelio! Vale, ¿y dónde es? A ver. No sale en el mapa, ¿eh? Todavía. ¿Dónde será? Pues ya ha salido en el mapa. A ver, un momento. No ha salido, ¿no? Nos ha dado pistas de dónde es. Pero no nos ha dicho... Bueno, no nos marca a dónde hay que ir. O sea, tenemos que ir nosotros. Vale, a ver, un momento. Bueno, no podemos hablar con ella. ¡Wow! Ahora. Ahora, es que siempre tarda, tío. Siempre tarda la vida, ¿eh? En salir la puta misión. Bueno, la vida tampoco, pero tarda siempre un poco. Ahora, remuente con Poppy al suroeste de Broch Burrow. Broch Burrow. A ver dónde es. ¡Wow! A tomar vientos. Aquí. Vale. A ver. Vámonos. A ver, sí. Me gustaría terminar la misión. A ver qué pasa con los Snitches estos. Los Snitches. Snitchets. O como se llama. Era Snitch. Snitchets, ¿no? Sí. Snitchets. ¿Quién vivirá por aquí? ¡Rebelio! Vale, que irá hacia allí. Aquí parece que no hay nada. Vale, vamos allá. A pata mismo, ¿no? Vamos a pata porque... Supongo que llegaremos rápido. Estamos cerca. Mira, aquí hay otro de esto. Otra constelación para... Hay enemigos. Ah, no hay lobos. Bueno, yo paso ahora de los lobos. Ahora mismo... Vale, vamos a esperar. Hay que ir por la noche. Vale, a ver. A ver. He venido en cuanto he podido. ¿Has visto el símbolo que hay sobre la entrada? Es el que los Mooncalfs dejaron en el Kronleck. Doran ya lo dejó entrever. Pero verlo ahí arriba... ¿Es posible que sea aquí donde se ocultan los Snitchets? Averigüémoslo. Doran nos está esperando más adelante. Por mí, nos vamos. ¿Te lo puedes creer? ¡Son Snitchets! ¡Rebelio! Parece que vamos un paso por delante de los furtivos. Es un poco extraño que aún no sepamos nada de ellos. Si tenemos suerte, seguirán estudiando la investigación de la abuela. Hay níteles aquí. Por aquí, en cambio, teníamos a Doran para guiarnos. Aunque los furtivos acaben tropezando con este sitio, ya nos habremos ido. Saludos. Espero no haberte hecho esperar, Doran. En absoluto. Ah, es esta. Vale. Aunque no soy yo quien espera esta llegada. Esto lo vimos y no sabíamos cómo activarlo. Era para la misión esta, ¿no? ¿Tenéis el ópalo? Sí. Entré que ponerlo ahí. Es tan importante para lo que suceda ahora como vuestra presencia. Vale. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué son estos pilares? Una salvaguarda, sospecho. Solo hay un modo de averiguarlo. Y respecto a cómo proceder ahora, eso lo sabéis mejor que nadie. Vale, creo que es colocarlo aquí. Vale. Ahí. Vale. La de dentro. Claro, la de dentro no va ahí. Es que la de dentro no va ahí. Va aquí. Va en esta. ¿No? Ahora. Vaya tela, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale, va, vamos. Hemos perdido media hora ahí. La percha dorada. Media hora hemos perdido. Vaya tela. A ver, otras ruinas creo que son, ¿eh? A ver qué hay aquí. Por aquí. Mira lo que teniste la pared. Son todos deslizados. Habrán construido este sitio para protegerlos. No tenían nada que temer. ¿Por qué dices eso? Los campamentos de furtivos siempre han sido opresivos. Es difícil de explicar, pero... Se palpaba en el ambiente. Al menos para mí. Aquí las sensaciones de paz y seguridad. Al contrario que los campamentos... ¡Rebel! Vale, aquí hay otro cofre. ¿Y esto? ¿Cuántos libros? No has visto el estudio de mi abuela. Vale. ¿Y esto? ¡Confirm! No puede... ¿Y esto? ¿Qué sale ahí? esta puerta no se abre busca los sneak hits pues acción no se que ir por aquí pero un momento acción claro es que ah mira mira como rueda vale hay que hacerlo así no me deja subir tampoco, tiene que haber algo más para poder no hay nada más para poder algún otro objeto para poder no poner ahí arriba pues se debe de poder subir mira porque hay cosas ahí arriba incluso mira hay una bolsa por donde se subirá no, no se puede subir está demasiado demasiado alto pues ni idea por ahí se va habrá cosas cofres escondido esta que hay aquí solo esta acción vale porque es la que se adhiere aquí mira fijaros vale está brillando pero no vale un momento vale a ver vale ahora la planta está fijaros está levantada y se puede subir claro ya lo siento si mira es una cosa rara hay que darle a la mierda esta tío vale 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 hay que darle pues os lo digo en serio si no veo un vídeo ni de coña lo hago porque es que no tenía ni idea de que hay que darle a la mierda esta al cubo pero porque hay que darle al cubo para activarlo tío no tiene sentido dale el encantamiento joder vale bien venga la tenemos ahí vamos a por el otro vale hay que poner primero el de fuego luego activarlo pero es que claro es que claro si no haces el encantamiento correcto su normal ahora joder es que tío vale hay que poner este vale hay que poner aquel vale ahora no se puede hacer nada a ver voy a probar con el congelamiento este vale ah amigo con fuego y con vale 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 pensaba que era dándole básico pero si es que no hace eso en el vídeo tío le da normal y se activan bueno pues nada recortaremos toda esta movida porque telita vaya tela tío a ver rebelio mira que sitio busca los snitches deben de ser necesitamos el desilusionador claro porque vamos a capturarlos bueno bueno me he olvidado capturarlos no pero deben de ser estos ojo no eso seguro wow tío un momento me ha pillado me ha pillado un mal momento el suelo la verdad bueno bueno el centauro menuda rayada me he pegado con el este espérate ya hay más protege protege deflito desvaldo confrindo desvaldo protege desvaldo 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 confrindo bombarde desvaldo desvaldo al fin Bueno, la que me da, no me arreglo. Ya me lo da. Ya me da, no me arreglo. Ya me da, no me arreglo. Muchos enemigos y... No para nada, no para nada, ¿no? Ahora. Creo que ya están todos. Yo es que no noto que me ha ido para nada. No para nada antes de que fuera demasiado tarde. Estamos bien, pero de no haber llegado cuando lo hiciste, los he guiado hasta aquí, Doran. Has luchado con nosotros contra los tuyos. Me alegro de haberlo presenciado. A esos es a los que vi, Elek. Termina tu trabajo aquí, hermano. Todos los sucesos que has vaticinado aún no han ocurrido. ¡Rebelio! Vale, abre las cosas a los santuarios de los... A ver. ¿Y eso de ahí? Vale, creo que se ha reseteado. Hay que volver a ponerlos ahí. No me jodas. A ver. Ah, no. Vale, vale. Es abrir. Es solo abrir. Es solo abrir. A ver si están aquí los enluches estos. Es larga esta misión. Bueno, es que también nos hemos trabado mucho en... En ver cómo... En ver cómo va. Pero bueno. No, eh. Ahí. Ahí están. Se viene. Ahora solo queda romper el hechizo. ¿Quieres que...? Lo único que quería era ponerlos a salvo. Y ya lo están. Deberías hacerlo. Por Merlín. ¡Qué belleza! ¿Y qué pasará ahora? No pueden cuidar de sí mismos. Y seguro que cuando se sepa que han reaparecido... Nadie les hará daño. Los centauros se ocuparán. Te doy mi palabra. Gracias, Doran. Por ayudarnos a encontrarlos. Y por luchar por ellos. El mérito es solo vuestro, pequeña. Habéis hecho lo que no harían los furtivos. Recuérdalo. Habéis luchado muy bien hoy. Permitidnos tomar el relevo. Si te parece bien, Doran, me gustaría quedarme aquí y pasar algo más de tiempo con los Snitchets. Son pequeñitos. Oh, nivel 32. Hemos subido. Sí, vamos. Ya hemos llegado. Nos quedan dos niveles para la copa de las casas. Y aquí hay huevos, ¿no? Ah, no. Huevo. Pero aquí no hay nada más en esta habitación, me parece. Está todo muy oscuro aquí. O sea, que no se podía encender. Pues nada, ya estaría. Ya estaría todo. Voy a coger esto. ¡Rebel! Bueno, aquí hay plantas y poco más. Y bueno, algunas bolsas de oro. Esto, ¿no? No se puede salir nada. Esto, ¿no? Y nada. Pues nos iremos. Nos iremos a... No se puede salir de aquí directamente. No, no deja. A ver, ¿puedo hablar con ellos y salir? ¿O tengo que ir atrás? Menuda cagada, ¿no? No poder salir hablando con ellos. O sí que se puede. A ver. No, no me deja. No me deja ni poner el mapa, ¿eh? A ver, misiones. Marrones con los jarrones. Es por esta de la estata misteriosa de la señora Trudel. Vale, esta es la que hemos pillado antes, me parece. Pero salir de aquí no deja, ¿eh? Esta se ha quedado aquí con los snitches. Tenemos que salir manual nosotros. Seguramente, seguramente. Espera, vamos a ir a misiones. No, mejor ajustes. Vamos a guardarlo. Vale. A mapa no podemos ir, así que habrá que ir fuera. Manual. No estás haciendo seguimiento de nada en este momento. O sea, que habrá que ir fuera. O sea, que tengo que salir. Porque no me deja... No me deja hacer absolutamente nada. Voy a ver si me deja salir. Yendo por aquí. A ver. Por donde hemos entrado. Era por aquí, ¿verdad? Para la derecha. Debería dejarme salir de aquí. Sí. Vale. Volvemos atrás. Y ya nos vamos al... Al castillo. Vale. Vale. Hogwarts, sí. Primero vamos a la sala de los menesteres. Eh... A identificar todo el equipo. Porque tenemos también cosas... Eh... No tengo nada para esto ahora mismo. No tenemos gobeles nada. Vamos a... A coger todo esto. A ver. Y ya me lo de arriba también. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? ¿Era esta? Buah, qué rayada de sitio. Vale. Es esta, es esta. Es la otra. Es la de aquí arriba. Vale. Y aquí amistad también. Listo. Sirve. Vale. Ahora sí podemos guardar. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El directo. Se nos hará muy tarde. Vamos ya casi cuatro horas. Nos vemos en el próximo directo. No sé si mañana podemos hacer. Vale. No sé si mañana podremos hacer. Avisaré por Twitter cuando empiece. Sí, lo hago. Y bien. Hemos avanzado bastante. Nos hemos quedado a falta de hacer, pues eso. Completar el... Eh... Lo que son las misiones. Y hacer el 100% del juego. Que bueno. Esto llevará tiempo. Por lo que veo. Y nada. Nos vemos en el próximo directo. Un saludo a todos. Eh... Una pasada. Así que lo dejamos aquí. Yo voy a guardarlo ya. Y... Me iré ya. Nos vemos en el próximo directo. Un like. Si os ha gustado el vídeo y el episodio. Nos vemos en el próximo directo. No olvidéis de suscribiros si os gusta el contenido del canal. Y... Eh... Activar la campana. Para que os avise de los nuevos vídeos. Un abrazo a todos. Y hasta pronto. Artic X. Chau. Chau.